Cuando Cristo Jesús llegó a nuestra vida Cuán glorioso es el cambio, operado es Viviendo mi vida y el sentido Hay una paz que mi alma ansiaba La paz que me trató El vino El vino a mi corazón Soy feliz por la vida que Cristo dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando dice Gloria a Dios Cuando Cristo llegó a nuestra vida Llegó en tu hogar Llegó la paz Llegó la bendición Alguien dice Gloria a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios Y gracias a Dios Listo Ya no voy Llegó la paz que mi alma ansiaba Yo solo encontré conmigo Mis errores Mis errores pasado Jesús dan Cuando Él vino Cuando Él vino Cuando Él vino Él vino A ver cómo puede ganar Él vino a mi corazón Soy feliz por la vida Cuando Él vino Cuando Él vino Cuando Él vino Más Róbalo Así no pasó Vamos jóvenes Amplia Jesús Música Música Agustinación Música 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 CC por Antarctica Films Argentina